Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Vos dos nos equivocamos Y es mejor Otros caminos sigamos Y que está despedida Ya por el bien de todos Y me dará algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Me amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Que no te sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Es algo más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Me doy la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Si me doy la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Dios no va de los temas Si se lo sabe Quiero que la gente Conmigo fuerte Dice Se llama tu cárcel Para ti Adiós Adiós ¿Dónde vas a morir? Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad No te deja entender En la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir La grabamos juntos Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y aquí te vas a quedar En salud En salud En chiquilla Un saludo para la gente Que está por allá atrás Alucinta A la buena Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca Nunca saldrás